Como les decía, gente, es aquí con Kevin, que le pasó un accidente, se puede decir, porque fue al panteón hacer un hoyo, una sepultura, porque se murió un tío de cañita, falleció, y Kevin fue con Balvino a hacer la sepultura, y yo creo que por el sudor le escoteó Kevin su ojo, y Kevin se le ocurrió rascarse, él no habla porque le da vergüenza, entonces yo estoy hablando por él. ¿Qué creen? Amaneció con su ojo bien hinchado, ahorita le puse agua con manzanilla, se lavo primero con agua natural, así normal, y jabón, y después con agua con manzanilla, espero que con eso se le baje. Ahorita le voy a poner unas gotitas de dexametasonas, y le voy a, las gotitas adentro del ojo, y ya por fuera le voy a poner terramicina, a ver si se me, a ver si con eso se me controla, si no, ¿qué creen? me va a costar llevar al médico, ojalá y no necesite médico. No quítela tantito. Bueno. Tantito. Ahí está. Pues ya vieron gente que visualmente nos enseñó tantito, porque le da vergüenza que no miren de su ojo hinchado, y pues ese fue el caso, que se talló con tierra de allá donde estaban haciendo la sepultura, y por eso le puse el ojo así, y ya espero que con las gotitas y la terramicina se le quite, y si no pues voy a tener que llevarlo al médico a ver qué le puede hacer, qué le da. Miren gente, estos son los crecientes que yo les digo que se echa el río junto con la barranca, miren, esa sí, crecientona. Miren, miren nomás, aquí es una, ¿cómo se dice? Es un mar de agua, miren, miren. Miren, estos crecientes, es de los que yo les hablo siempre, que estos son los crecientes que yo les decía. Miren, miren, si ven el agua del arroyo, está bien mancita porque el río está súper, súper, súper crecido. Miren, bien mancita. Ahorita les voy a mostrar el río. Miren, todo está lleno de agua allí, eh. ¿De izquierda? No, pero miren. Miren nomás gente, si ven, oh, esta sí es creciente. Se mide bien. Es, si miren, toda una laguna, todo cubierto de agua. Todo, 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 todo. Espérame. ahorita vamos junto al río mira, mira Liz, ya está súper lleno vamos a ver acá si le llevo a los cuchitos mira nomás, necesitamos una lancha órale espérame Liz miren nada más hola cuchita, por poquito te llega el agua es el mes que te llegó, ¿verdad? bien no puedo ir al puente porque está cubierto de agua, no me deja pasar, no puedo pasar para allá hoy tenía que ir a la escuela por la tarea del niño, ¿y qué creen? ya se me canceló ese viaje, no puedo ir les decía que les llegaba al corral de los cuches cuando llovía, ¿se acuerdan que les mencioné una vez? aquí estamos buenas tardes, ¿le llegó a los cuches? ya ay, buenos días mira pues crecientó la verdad mira, el corral de los cuches aquí está el río metido para acá, todo invadido de los dos corrales jesús jesús creció con cuando se llevó a las vacas de Don Moreno igualito sí miren gente, los cuches saben nadar en el corral de los vecinos que les decía que les llegaba el agua miren, aquí están no es mentira, ya ven que yo no les miento nunca nunca les miento un día ya tiene como tres años, cuatro he hecho una creciente así bastante, bastante así de grande que le quitó unas vacas a mi primo Moreno era tiempo de que ellos ordeñaban para el queso y se llevó como unas seis vacas de compadre Moreno pero bueno, ni siquiera que no se murieron, alcanzaron a salir hasta allá abajo pero se salvaron y ahorita sí está ¿quién sabe si se cae el mortito de allá arriba, verdad? ¿no lo sacaron? ¿se lo llevó al río ya? sí, se lo llevó ¿cuánto pollo? ya están como tres chiquitos ¿cuánto pollo? vamos ahorita vamos a ir al puente sí, pues vamos mira, es un mar de agua todo, todo, todo pues nos vamos gente, es a casa queríamos ver el puente que les decía que quedaba que como una cuarta de alto el puente de donde pasamos el puente de cemento pero y le dice más que el puente de hamaca del compadre Tan se lo llevó sí los cochitos, ellos quieren comer no les importa que río se esté derramando ellos quieren comer mira, qué carnes está bien gordos sí, mira los cochitos de la vecina están mira, la pollita pony ¿verdad? ajá una pollita pony mira, no más esto se mira con preocupación, mira porque si van a comer al arroyo a comer gusanitos ve por acá, estrellita sí hasta panfilos ahí en el diablo, miren a ver ¿dónde está el ayunipi? ahí está listo ahí está bien, Liz no puedes caer cuando él le echa eso llega hasta acá sí al río ajá entonces más para allá podemos pisar, ¿no? sí, hasta allá arriba, sí pero está bien feo pero está bien así estaba, pues, ayer casi cuando pasó con tu guache Kevin, no te voy a llevar tierra pues la tierra es la que te lleva tonto te vas a caer no, si está maldito pero Kevin puede estar bien largo te vas a caer sabes qué pasa espérate, regresa por tu tío, hijo Kevin regresa por tu tío no te vas a caer no, voy a caminar para allá espérate, espérate y que venga Kevin para que te detengas con él sabes que ya te va a quitar tus chanclas no, pero es que si pasas un chancle a las piedras no van a... ¿a cuáles piedras? tú puras piedras ay, Kevin, qué atrevido ahí vamos al garrafón para que nadie se floque ay, calla Kevin Kevin a los Kevin miren nomás están querían sacar un toro y el toro no se quiere ir porque está bien a gusto aquí le gusta el rancho andan en caballos sacando al toro si, los perritos también andan ayudando miren ya se amansó el toro ahí lo llevan mancito el toro miren miren el periquito tomando coca como ven se nos va a hacer diabético ah, no, es un perico, es cotorro es cotorro mami si, toma si, no ves mira, bien coquero te va a caer diabético ¿cómo se llama? camilo ah, camilo te va a caer diabético se va a hacer diabético, camilo, eh ay, camilo se está tomando su coca bien coquero, miren cami hola, camilo periquito burrito periquito periquito burro periquito ven ven burro, ven mandame besos besos hola estrellita hola ¿cómo se llama tu bebé? bulfrido 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 ¿por qué? por podrido ¿por qué? por podrido ¿diene de ver los podridos? de las orejas no hay que hacer que le dices no se los ha lavado ¿verdad bulfrido? jajaja ya verás se sintió porque lo dijiste así bueno mi gente bonita pues este ya para terminar este video voy a mandarles saludos a unas personas este y luego en el próximo video les mando a otros porque tengo mucha gente que mandarlas y este poco a poco en cada video para que para que no se me aburran mucho este y voy a empezar con Angeli Carvajal de Tyler, Texas que el 30 de agosto cumplió años amiga discúlpame que no te pude felicitar el mero día se me complica aquí mucho pero como quiera muchísimas felicidades si me acordé de ti ya no vas a pensar que no me acordé claro que si me acordé y pues este pero pues no pude y como quiera muchísimas felicidades un abrazo fuerte acá de parte mía y espero que te la hayas pasado super super bien allá con tu familia tus hijos y todo que te la hayas pasado muy bonito este y luego para Lorena Robles de Ecuador saludos también para Lorena este para Maguito Gómez de Tuxtla Gutiérrez saludos para Maguito también este igual para Berenice Blanco del Estado de Veracruz y María Rivas Silvia Beltrán ellas no sé dónde son pero igual un saludote fuerte fuerte para todas ellas y que se la estén pasando super bien este les deseo que se la pasen bien y para Wenda González un saludo también este Alma Torres para Alma Torres un saludo también este y bueno con esto termino el video ay espero mi gente no aburrirlos luego poquito espérenme tantito no este no se me desesperen les voy a mostrar más lugares y este espero que que sea pronto ojalá sea pronto y por lo pronto pues es todo todo saludo para toda la family este para toda la gente que me mira para todos los nuevos suscriptores muchísimas gracias se los agradezco se los agradezco de todo corazón y espero se sigan suscribiendo dándome like y este y bueno deseo que se pasen una muy feliz tarde y este que estén bien nos vemos hasta la próxima estrellita bye 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 un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.